Brasil, la mayor democracia de América Latina y una de las más antiguas de la región irá entonces a las urnas este domingo 2 de octubre en unos comicios generales que tienen polarizado a todo el país y que dejó una campaña plagada por la desinformación. Los candidatos que aspiran a la silla presidencial son 11, pero son dos los que lideran todas las encuestas. El actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Analizamos entonces con Cayo Mañanelli, el consultor político y director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Cayo, gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América de France 24. Hablemos para dar un contexto del panorama general. ¿Cómo llega Brasil a estas elecciones generales? Buenos días, Raúl. Buen día a toda la audiencia. Llegamos de cierta manera bastante decididos. Tenemos un grado de decisión de voto bastante elevado. Ya se puede tener por lo menos algo de seguridad de que Lula será el primer colocado en las elecciones en la primera vuelta. Y volvemos al tema que si Lula logra llegar o no a ganar las elecciones en la primera vuelta o si vamos a tener un balotaje. Aún no es una seguridad que Lula pueda lograr esto en segunda vuelta. Cayo, le quiero preguntar a quién podría definir el voto. Hablando de población, tenemos también en cuenta de los indecisos, las personas que votaron en blanco que este año, si van a las urnas, podrían también ser determinantes en quién sería el nuevo presidente de Brasil. Raúl, pensamos que tenemos una realidad un poco distinta de lo que ustedes tienen en Colombia. Ustedes tienen una participación de 50% por medio de la población en las elecciones. En Brasil tenemos una participación más elevada. Es uno de los países de América Latina, después de Argentina, que tiene una gran participación. Hablamos de 75% por ahí de participación. Así que son pocos. Ahora mismo, el primer punto es que el voto blanco y el voto nulo no están afuera del conteo de lo que puede significar la victoria en primera vuelta. Ese es el primer tema. Entonces, si la gente se va para votar blanco o nulo, esto no va a hacer diferencia sobre quién va a ganar en primera vuelta o segunda vuelta. El segundo tema es que hay, de hecho, una parcela muy pequeña de votos indecisos. Y lo que el último debate ha traído era justamente la preocupación del grupo de Bolsonaro, especial de Bolsonaro y su candidato naranja, de seguir marcando los motivos de rechazo a Lula. Y al final de las cuentas acaban dejando marcados aún más los motivos de rechazo a Bolsonaro. O sea, lo que está pasando es un fenómeno de gente que de verdad está migrando al voto útil, dejando de votar en Siro, en especial, para votar en Lula. Claro. Hablemos ahora del actual mandatario, Jair Bolsonaro, quien busca su reelección en estas elecciones del domingo, Cayo. Él cuenta con amplio respaldo de varios sectores dentro de las Fuerzas Armadas y también, como lo ha dicho durante toda su campaña, pues ya está cantando que podría haber fraude electoral si él pierde las elecciones en Brasil. ¿Qué tan fortalecido y qué tan creíble y transparente es el sistema electoral brasileño? ¿Por qué el mandatario Bolsonaro está ya cantando aires de un posible fraude electoral? Raúl, te pongo de regreso la pregunta. ¿Qué tan creído, qué tan creíble y qué tan fortalecido está el presidente de la República para cuestionar el sistema electoral que lo ha elegido en 2018? Claro. Entonces, ya te respondo. Y es que ahí, digamos, es un arma de doble filo, Cayo. ¿Por qué se lo digo? Porque entonces, si el presidente Bolsonaro llegaría a ganar las elecciones el domingo, ahora sí tenemos entonces en Brasil un sistema electoral fortalecido y transparente. Pero si no lo gana, no lo es. ¿Cómo es visto esto dentro de Brasil? El tema es que Bolsonaro está cuestionando incluso las elecciones que le ha elegido. Entonces, comprende, no tiene sentido. Bolsonaro está hablando que el sistema electoral, incluso en 2018, cuando él se eligió, estaba mal. Está mal lo que piensa Bolsonaro, lo que propaga Bolsonaro. Lo que está pasando es justamente esto, como es un líder que está intentando crear una ola de violencia entre la población y una ola de desconformidad con todo que siempre fue suficiente para la gente quedarse tranquila y elegir sus mandatarios. El sistema electoral de Brasil tiene, sí, algunas necesidades, pero no llega ni cerquita a la magnitud de lo que es que Bolsonaro dice. Sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a Bolsonaro, hay que cuestionar también, porque este apoyo no es general y restrito. Hay muchos sectores de las Fuerzas Armadas que no están en acuerdo con lo que Bolsonaro está haciendo. De verdad, quizás ni los apoyadores de Bolsonaro que le mantienen ahí están totalmente en acuerdo con la manera que Bolsonaro sigue intentando mantener el grupo. Bueno, es que no intenta, pero de la manera como Bolsonaro sigue representando el país. Entonces, existe ahí sí una vergüenza bastante fuerte de las Fuerzas Armadas en relación al líder que ellos mismos eligieron para ser presidente. Cayo, la Policía del Supremo Tribunal Federal son también otros de los actores claves en lo que ha sido toda esta campaña de cara a las elecciones. El día domingo, el máximo tribunal, particularmente con el juez Alexandre de Moraes, que ha servido, digamos, como un contrapeso al presidente Jair Bolsonaro. Y ante todo esto, también hay sectores que dicen que este poder, este tribunal se estaría extralimitando en sus funciones, en su poder. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan protagonista ha sido el tribunal y la policía en esta campaña? Mira, dejamos una cosa bastante clara. Sí. La policía y el tribunal no están directamente ubicados. Lo que vos estás haciendo referencia es lo que ha hecho Alexandre de Moraes con el tema del aflutraje de mensajes. Sí, exactamente ese caso. Sí, Alejandro no debería hacerlo. Se equivocó de una manera absurda, como pasó ahí de verdad, de sus límites. Pero tampoco es algo que llega a crear o prejudicar algo como las elecciones. Quiero decir, Alexandre lo hizo, justamente como dijiste, para contrarrestar lo que son las actitudes de Bolsonaro en términos dictatoriales y autoritarios. Y Alexandre, que tampoco es una persona equilibrada en el sentido general, tiene ahí un rompante autoritario, pero fue un caso de Estado. Acuérdate, cuando hablamos de un tribunal, no estamos hablando solo de su presidente. Sí. Tenemos un cuerpo de juristas ahí, un cuerpo de magistrados, que también hacen parte de lo que es la decisión y la defensa de las instituciones. Así que lo que pasó con Alexandre de Moraes no puede ser supervaluado así como se está haciendo.